Hola, hola, bienvenidos todos nuevamente a mi canal. Pues como ya lo leyeron en el título del día de hoy, les voy a mostrar cuatro hermosas gallinas que adquirí la semana pasada, como les había comentado en el video anterior. Y la razón por las cuales las compré fueron porque sencillamente fueron únicas en los gallineros que los adquirí y me súper encantaron. La ventaja que tuve al hacerlo, o sea, al comprarlas, es de que llegaron ya poniendo. Entonces, pues no voy a perder tiempo en criarlas desde pequeña, sino que ya les puedo empezar a sacar unas buenas, muy buenas crías con mis gallos y veremos los resultados, pues, más adelante. Esta gallinita que ven aquí de color gris es la primera que adquirí. Esta es una gallina color blanco, como lo pueden observar, es muy alta. Acaba de romper postura, es casi pollita. También está súper hermosa. Igual, ambas yo las he visto poner, de hecho, las cuatro que compré. Ya ponen una maceta y, pues, no me molesta porque realmente no hace destrozo alguno. Y, pues, no salieron como broncas o no salieron, pues, malas para yo empezarlas a tener en este gallinero. No, no me caen gordas. Bueno, y aquí tenemos a mi coqueno, que le está quitando a Mufasa algunos gusanitos, quizá, o tierra, no sé. Lo está así calando, por así nombrarlo. Y Mufasa, pues, dejado. Y el otro coqueno, súper contento haciéndolo. Lo hace varias ocasiones al día. Y esto nos habla de que son aves que pueden estar conviviendo entre sí, sin tener ningún conflicto. Bueno, esta es otra de mis gallinas que he comprado. Ella me gustó porque su plumaje es moteado. Está muy linda. Ella es la más pequeña en tamaño. Esta es la que les comentaba. Es una blanca. Está súper enorme. Y ella me gustó por el color y por su plumaje en las patas. También tenemos nuevamente otra vista de la gallina gris que compré. Esta es súper única. Era lo que estaba buscando en una gallina. Casi es todo, miren. Es de color gris, como moteada. Y tiene un pequeño copete. Tiene cachetes y tiene una barbilla. Y aparte de todo eso, su cresta es como de esas, cresta de rosa, algo así. Aquí está conviviendo con sus otras gallinas. Realmente no causaron gran conflicto cuando llegaron. Se supieron adaptar bien. Y las que ya tenía en casa, pues las adoptaron fácilmente. Realmente no tuve ningún problema con ellas. Y pues aquí están en su lugar favorito, así calándose. Más tarde seguramente estarán tomando su baño de arena. Y pues todavía tenemos ahí a un costado pasto verde. Esta es la otra gallina, bueno, casi gallina que compré. Recién acaba de romper postura. Y ella, ella sí está separada porque las coquenas no me la quieren aún. Ya saben por qué la elegí. Por su copete, su cachete y una pequeña barbilla. Aparte de su color, ya puso huevo. Y pues yo, yo feliz. Aquí está pues comiendo con otra de las que ya tenía en casa. Y más tarde las estaré pasando junto con las coquenas. Recuerden que también tengo esta gallina negra moteada súper enorme. Es, tiene, tenía 15 huevos, pero ha roto uno. Entonces, este, le quedan 14. El día de ayer los alucé. Y los 14 tienen, tienen este, huevitos. O sea, a través de un buboscopía. Logré saber que todos tienen. Veremos más adelante si se logra en la mayoría. Aquí, como les había comentado, pues ya están tomando sus baños de tierra. Y están con el otro señor gallo que tiene un pecho en lo particular. Hermoso, o sea, ese color es como de las seranas. De una línea de aves que es como muy cotizada. Obviamente no es puro, pero pues así me gusta a mí. Y este, está cuidando de sus, de sus gallinas. De sus señoras gallinas. Y, bueno, pues aquí están. Les encanta hacer esto varias veces al día. De parte de que ya sabemos todo lo que nos evita en ellas. Y, pues él está al pendiente de, de avisar si hay alguna de rapaz que pueda hacerles algún daño. O de algún animal que quiera llegar a atacar. Obviamente, pues no, no hay ninguno cerca. Este, durante el día. Porque afortunadamente tengo unos perros bastante sensibles. Y sí, pues corren todo lo malo que hay. Y realmente de eso se trata. Del lugar en donde están mis gallinas. De tener, pues, perros bravos. Que las personas que tienen malas intenciones no se las vayan a llevar. Y ahuyentar a otros perros o otros animales que quieran llegar a comérselas, ¿no? Pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienes algún comentario positivo o constructivo, favor de dejarlo aquí. Y, pues, les mando un caluroso y afectuoso saludo. Bye, bye.